Esto de Toni Cantó que finalmente dice la justicia no va a poder ir en las listas del PP a la Comunidad de Madrid es una chapuza, era lo hacemos y si cuela, ¿cómo lo interpreta usted que nada menos es abogado del Estado? Chapuza no diría, desde luego, es decir, en términos jurídicos la Junta Electoral nos dio la razón, efectivamente el juzgado número 5 nos ha quitado la razón y todavía queda el Tribunal Constitucional donde nosotros vamos a presentar un recurso, por tanto jurídicamente desde luego no me parece una chapuza, incluso yo creo, desde luego, en mi humilde opinión, que Toni Cantó podría ser elegible, pero bueno, decidirá el Tribunal Constitucional y de lo que decida bien estará y nosotros no vamos a decir más que acatar la resolución. Si me preguntan en términos políticos, pues mire, al margen de que pueda ir o no en la lista, me alegro profundamente de que Toni Cantó esté en el Partido Popular. Dice la Junta Electoral, pero es que hoy la sentencia decía que había que empadronarse antes del 1 de enero, se empadronó hace dos minutos, justo cuando iban a anunciar ustedes que se sumaba a las listas, es lo que dice la ley. Es lo que el juez entiende que es la ley que hay que aplicar y por tanto a mí me merece todo el respeto y he tenido ocasión de leer la sentencia, pero también, y aunque esto sea mezclar ámbitos distintos, pues discrepo, discrepo y creo que está justificado que acudamos en amparo ante el Tribunal Constitucional, igual que discrepaba la Junta Electoral, porque creo que también en la Ley de la Comunidad de Madrid se establece una serie de cuestiones que permiten y amparan fundamentalmente en lo relativo a lo que es la denominada vecindad administrativa que Toni Cantó pudiera ir en las listas. Pero insisto, para mí lo importante, al margen de que pueda ir en las listas, es que se ha incorporado al proyecto del Partido Popular y yo creo que esa es una muestra clara nuevamente de que somos o deberíamos ser y aspiramos a ser la casa común del centro de derecha. Dígame una cosa que aporte Toni Cantó al Partido Popular, una. Pues la claridad en el discurso, que creo que es importante la claridad en el discurso de Toni Cantó y la claridad con la que ha defendido sus principios y sus convicciones. La claridad en el discurso de alguien que ha dicho sobre el Partido Popular chorizos, piratas, promotores de menos libertad fiscal, partido que forma parte de una empresa criminal conjunta, claro es Toni Cantó sobre el PP, ¿no? Sí, además él ha tenido la ocasión de explicarlo. Es decir, yo creo que Toni Cantó no identifica al Partido Popular. Toni Cantó lo que se hablaba es de casos de corrupción que afectan a personas que estaban en el Partido Popular y que nosotros no hemos negado en ningún momento. Y además creo que hemos hablado y hemos hablado mucho sobre todos esos temas. Pero también Toni Cantó dice en este momento que hay dos cuestiones que son esenciales. En primer lugar, obviamente, que el equipo de dirección encabezado por Pablo Casado a él le parece que es un proyecto adecuado a lo que es el centro derecha en estos momentos y a las necesidades del centro derecha. Y en segundo lugar también Toni Cantó entiende que en el momento institucional en el que nos encontramos, en que jamás la Constitución de 1978, nuestro modelo de convivencia, había sido tan puesto en discusión, es necesario dar un paso adelante y es necesario generar esa gran fuerza de estabilidad del centro derecha que pueda vencer al gobierno de la izquierda. Por tanto, creo que Toni Cantó, al margen de expresiones, todos hemos utilizado en debates políticos expresiones que puedan parecer más o menos duras, creo que también él ha dado explicaciones al respecto. Vamos, que no le incomoda nada tener en sus filas a alguien que ha dicho el partido que forma parte de una empresa criminal conjunta, no de personas que... A mí lo que me incomodaría es que siguiera pensando lo mismo. Y cree que no. No. ¿Le gustaría ver a... Probarme remito. No lo sé, no lo sé. Aquí, en fin, la hemeroteca ya sabe cómo es. Entonces, ¿le gustaría ver a Villacis en el Partido Popular? Me gustaría ver a cualquier persona, de verdad, que entienda que en el momento crucial que estamos, desde el punto de vista de nuestro modelo constitucional de convivencia, entienda que se puede unir al Partido Popular y a los valores que en estos momentos encarnamos. Yo con Begoña Villacis tengo una gran relación personal y una gran relación política. Y en ese sentido, lo que quiero decir desde luego es que cualquier decisión que tome Begoña Villacis en el futuro estará bien tomada. Pero nunca le ha dicho Villacis, ya lo ha hecho Tony, cantó otra gente. No, 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 Begoña no me ha dicho eso nunca. No, no, usted a ella, usted a ella. No, 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 ya Begoña no se lo he dicho. Yo creo que mantenemos una relación de respeto institucional, no solo, permítame, de afecto personal, porque llevamos seis años juntos en el ayuntamiento, de respeto institucional, porque estamos en un gobierno de coalición que creemos los dos, que está funcionando, que hace que ese tipo de planteamientos no quepan entre nosotros, ni que queramos generar ningún tipo de duda ni ningún tipo de sospecha sobre que podamos hacer maniobras de atracción de unos a otros. Y además, creo que Begoña Villacis está haciendo un papel fundamental en estos momentos en Ciudadanos. A nadie se le escapa que Ciudadanos están en una situación muy complicada y sin lugar a dudas. Para mí, uno de sus principales activos en estos momentos es Begoña. Yo creo que el compromiso que ella ha demostrado con su partido también es digno de elogio. Ve a Vox en el gobierno.